Don Juan Ballester Prefasi Don Juan Ballester Prefasi es médico estomatólogo de profesión y socio del Rotary Club de Edenia desde el año 84 y posee un largo currículum en esta organización, presidente del club, asistente gobernador, secretario de distrito, presidente del Comité de Fondo Permanente, gobernador del distrito 22-23, que es el que está integrado en Granada durante su mandato en el año 2011. 2012 realizó en Granada el Seminario Distrital de Juventud y Fundación Rosaria, en el año 3 de 2011, además del proyecto tridistrital de la iluminación de la Torre de la Vega de la Alhambra con el mensaje que pongamos fin a la Poli Mecosta, que es una persona que le gusta Granada y que se ha votado en Granada. Actualmente es presidente del Comité de Extensión del Distrito, miembro del Consejo Administrativo de la Realista Española Rotaria y patrono de la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles en el año 2011, 2012 y 2013. Don Juan, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Yo tengo poca voz y soy yo profesor. Gracias por haber sido invitado a este foro. Especialmente por ser en la ciudad de Granada, aunque tengo mucho cariño, pues como ha dicho Eduardo, hice los principales eventos de bienes de gobernadoría aquí precisamente en Granada. Gracias. 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 la más ampliada de la Junta de Andalucía, realizamos este proyecto conmemorando los 107 años de aniversario de la Fundación de Rotary. Y contamos con el apoyo de la Junta de Andalucía, con el apoyo del Ayuntamiento y especialmente de los rotarios de los dos clubes. Era un 23 de febrero, en el parador de San Nicolás hacía un frío que talaba, entonces fue cuando contratamos el restaurante de la Junta de Andalucía, y allí nos reunimos representantes de la Junta de Andalucía, representantes de la Junta de Andalucía, rotarios de los dos de Granada, y rotarios de todos los distritos. Fue un momento muy emocionante, en el momento en que se iluminó, mejor dicho, se apagaron las luces de la fachada, de lavanda, y la luz, la torre de la vela se quedó a oscura. Y en ese momento se iluminó la rueda rotaria, después apareció el logo en inglés, Empolio Now, apareció luego el mismo logo, pero en español, pongamos fin a la polio. Pero lo emocionante, y me estoy emocionando ahora también porque no estoy recordando, fue cuando apareció el logo de Muchas Gracias Rotary, y el último fue Muchas Gracias Granada. Y de ahí todos los presentes nos emocionaron, se emocionaron todos, y me estamos muy emocionando porque fue un acto generalmente impresionante. Bueno, más cosas que hice, como ha dicho Eduardo, fue la conferencia del distrito. La conferencia del distrito, que ahí sí que tuve una valiosa colaboración, y lo quiero agradecer públicamente del ayuntamiento. El ayuntamiento fue inmejorable en ese aspecto. Y, por supuesto, como he dicho, ayuda a los rotarios granadinos. La misión mía como representante del distrito aquí en este foro es hacer de enlace entre Rotary, que es el organizador de este acto, y el Instituto de la Paz y Concento de la Universidad. Entonces voy a hablaros brevemente sobre lo que es Rotary y qué relación tiene con la paz. Y para hablar de Rotary, contestaré a tres preguntas. ¿Qué es Rotary? ¿Qué hace Rotary? ¿Y quiénes somos los rotarios? Rotary es la organización internacional de servicio humanitario más antigua e importante del mundo. Fue fundada por Paul Harris en Chicago en 1905, un 23 de febrero. La unidad básica de funcionamiento de Rotary son los clubes rotarios. Los clubes rotarios son los que transmiten y ejecutan todo lo que Rotary piensa. Los clubes rotarios se agrupan en distritos. Los distritos en zonas y la sede central está en Evaston, que como sabéis es un barrio de Chicago. Para los clubes están formados por socios. Y los socios, para ser rotarios, para ser rotarios tienen que estar inscritos en un club. No puede haber socios sin ningún club. ¿Qué hace Rotary? Pues Rotary fomenta la comprensión, la buena voluntad y la paz en el mundo a través de sus programas humanitarios y educativos. Os hablaré un poco de los programas humanitarios. Rotary ha emprendido miles de proyectos para abordar las principales causas de la inestabilidad social. Esas causas se hacen combatiendo el hambre, la pobreza, el anostralismo y las enfermedades. Y sobre este último punto, sobre las enfermedades, destacamos que nuestro principal programa ha sido siempre, ha sido siempre, no, ha sido recientemente la lucha contra la poliomitis hasta que consigamos extinguirla de la falta de la Tierra. Nos falta solamente esto, como dicen muchos eslogans de Rotary, nos falta esto para terminar con la polio. Y será, cuando lo consigamos, la segunda enfermedad que desaparezca después de la viola. Este proyecto fue empezado por Carlos Consecu, un presidente que tuvimos de Rotary Internacional, año 1983 aproximadamente, entre 3 y 84 creo que fue, era mexicano, y era íntimo amigo de Sabín, el descubridor de la vacuna por vía oral. En aquel entonces se producían unos mil casos nuevos de poliomielitis en niños cada día y fue cuando pensaron realizar una campaña a nivel mundial. A los tres años, en 1988, habían conseguido que de los mil casos diarios fueran solamente mil casos nuevos al año. Ante esa evidencia, otras organizaciones como la OMS, la UNICEF y el Centro de Enfermedades de Protección, de Prevención e Infección, no sé cómo se llama exactamente, de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que está en Atlanta, no sé cómo se llama. Consiguieron unirse los cuatro para formar una campaña común. Porque desde 1988, la lucha contra la polio está emprendida por esas cuatro organizaciones. Los cuatro países que había endémicos, eran Afganistán, Pakistán, Nigeria y la India, podemos decir con orgullo que la India, desde hace casi dos años, que no ha aparecido ningún caso ya más de polio. Por lo tanto, estamos a muy poquito espacio de tiempo para terminar con la polio. Nos quedan esos tres países que debido a su inestabilidad política es más difícil el control de las patinas, por las fugas de otros lados de gente de un sitio a otro y, sobre todo, por falta de estadística y control. Entre los programas educativos, destaca el programa internacional de becas, que es más importante en el mundo que realiza Rotary a nivel privado. Y en nuestro distrito, el programa estrella es el intercambio de estudiantes. Aquí tenéis una muestra de ellos. Aquí tenemos tres estudiantes de intercambios que han realizado que es Rotary Club Granada. Y a nivel mundial quiero destacar las 110 becas que se conceden anualmente por Rotary Internacional, becas pro-PAF y resolución de conflictos, que se conceden todos los años y se emparten en los seis centros pro-PAF que tiene Rotary, concertados con los seis centros que son las principales universidades que están en Tailandia, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Australia y Suecia. Esta última, la de Suecia, es la que ha cogido el regreso a la que teníamos en Argentina. Argentina ya no la tenemos. Y, como ha dicho Antonio Bayo, el presidente de Rotary de Granada, que ojalá la séptima fuese el instituto de la paz y los conflictos de la Universidad de Granada. El problema que siempre tiene Rotary es que quiere que todos impartan inglés. Y eso es una pega que tenemos los de habla hispana. Por eso, una de las causas que pedimos a Argentina fue la del idioma también. Pero esperemos que en próximas reuniones el Instituto de la Paz y la Universidad de Granada sea la séptima. Lo desearíamos desde los correglos. ¿Quiénes somos los Rotarios? Pues somos voluntarios profesionales, empresariales y cívicos que unidos mundialmente desarrollamos todos estos programas de Rotary. Y en nuestras profesiones y negocios procuramos dictar elevadas normas de ética. En Rotary se entra por invitación y exigimos, bueno, antes de leer esto, sé que uno me preguntará ¿sois selectivos a la hora de elegir a los Rotarios para un club? Pues sí, porque no somos selectivos en cuanto a clases sociales, ni clases económicas, ni sexo, afra o religión, porque somos apolíticos y religiosos. Pero sí que somos exigentes en una cosa. El Rotario que tiene que entrar con nosotros tiene que cumplir unas condiciones, que son, tiene que ser una persona justa, tiene que ser una persona sensata, que inspire confianza y con la fortaleza de espíritu necesaria que le permita realizar grandes obras y proyectos. Esa es la única condición que ponemos. Por eso sí que decimos que somos selectivos, porque si no reúnen esas condiciones no los queremos en Rotary. Porque lo que queremos son personas buenas y que ayuden y guiaren proyectos. Nuestro problema es dar de sí antes de pensar en sí. Pero yo diría que Rotary es más que lo que estaba definiendo. Rotary es una manera... Los que somos Rotarios pensamos que Rotary es una manera de ser, es una manera de pensar y una manera de sentir. Rotary no es una religión ni tampoco una escuelas filosóficas, sino simplemente es un estado de conciencia universal generado por los dos sentimientos básicos que tenemos los Rotarios, que son la amistad y el servicio. Somos en Rotary un millón, más de un millón doscientos mil rotarios. Es lo mismo que decir, somos en Rotary más de un millón doscientos mil amigos. Por eso yo le agradezco a Rotary que me haya mostrado la manera de que un millón ciudadano como de una localidad pequeña pueda convertirse en ciudadano del mundo. Rotary nos enseña a ser equilibrados con nuestros semejantes, promoviendo la comprensión, la buena voluntad y la paz. Y precisamente la paz a través del servicio, que es el logo de este año de nuestro presidente internacional, Sartuji Tanaka, yo le añadiría una palabra más. Yo le añadiría la paz a través del servicio y de la amistad, porque eso se moraría mucho. ¿Y qué es la paz? ¿Cómo entiende nuestro presidente de Ronda Internacional la paz? La define de tres formas diferentes. Primero, por lo que no es. Es decir, la paz es la ausencia de guerras, conflictos y persecuciones. Segunda definición que nos da. Por lo que es y puede llegar a ser. Entonces la paz sería la libertad de pensamiento y de la seguridad y de confianza en el futuro. La paz es tener una vida y un hogar y una sociedad estable. Y por último, nos define la paz a un nivel más abstracto y la define como la sensación de felicidad, serenidad y calma. Bueno, termino mi intervención afirmando que los rotarios queremos ayudar a construir un mundo más pacífico. Gracias.